La distribución de las serpientes venenosas en nuestra región es muy amplia, en todo el norte argentino. Por eso digo que este tema es vigente, actual, porque ocurren constantemente los accidentes ofídicos. Un accidente ocurre cuando algún espécimen, serpientes venenosas, muerde a una persona o a un animal. Cuando ocurre un accidente ofídico, el único tratamiento que la Organización Mundial de la Salud autoriza o tiene permitido es la aplicación del suero antiofídico. Es el único antídoto para el tratamiento de una intoxicación ofídica. Actualmente los hospitales públicos disponen de este suero antiofídico que los produce el Malbran. El Malbran es una institución nacional que no solo se encarga de la producción sino también de la distribución del suero antiofídico y garantiza que en todos los servicios públicos tengan ese antídoto para un eventual accidente. El suero antiofídico se produce por inmunización de grandes animales con dosis sucesivas y crecientes de veneno. Durante este periodo el animal produce anticuerpos específicos capaces de bloquear las toxinas y son estos los anticuerpos la esencia del suero antiofídico. Porque de esos animales se extraen los anticuerpos, se los procesa y son los que forman parte del suero antiofídico. Esos anticuerpos con capacidad de bloquear las toxinas de los animales venenosos. En mis estudios de doctorado nosotros desarrollamos planes de inmunización para la producción del suero antiofídico. En particular me estudié el veneno de cascabel que viene siendo estudiado en el grupo hace varios años. De las serpientes venenosas las más importantes en nuestra región son las del género Botrops y Crotalus en menor medida. Pero Crotalus tiene un veneno con una elevada letalidad y que tiene que ser tratado de inmediato para reducir la mortalidad por este accidente. Es importante la producción local de suero antiofídico, es decir, que Argentina produzca el suero antiofídico propio de su veneno porque varía entre especies y regiones geográficas el componente de los venenos de la serpiente. Lo que nosotros propusimos en este trabajo de tesis es obtener un suero específico con mejores capacidades neutralizantes. ¿Qué quiere decir? Que con menos antídotos obtengamos el efecto deseado. Este protocolo alternativo que nosotros diseñamos no solo tiene como beneficio un suero antiofídico con mejores capacidades neutralizantes sino también que tiene otro punto de vista muy vigente a nivel internacional que es el cuidado de los animales. Hoy en día a nivel internacional existen normas que hay que respetar y que hay que tratar de mejorar. Los procesos actualmente utilizados por más de 100 años, encuadrarlos en la nueva vigencia de los nuevos conocimientos de la ciencia. Siguiendo con la línea de trabajo con animales, una de las aristas de la investigación es producir el menor daño posible en esos animales que son sometidos a procesos de inmunización. Cuando uno hace una inoculación, no solo se inoculan las proteínas del veneno, sino también en la formulación se usan adyuvantes. Estos adyuvantes potencian la respuesta inmune de los animales. Estos adyuvantes son los más usados en animales, son de base oleosa, es el adyuvantes de FREUN, que produce lesiones locales en el sitio de la inoculación. Es por esto que en esta nueva etapa lo que vamos a hacer es estudios con nuevos adyuvantes. Adyuvantes que no produzcan lesiones locales en los animales. De esta manera nos seguimos ajustando a las normas internacionales, mejorando este proceso que lleva más de 100 años, produciéndose de la misma forma. Para lograr este desarrollo fueron necesarios muchos años de investigación básica que permitieron generar un conocimiento que a través del sistema de salud va a ser transferido directamente a la sociedad.